El correísmo que no pudo calificar a su movimiento político en el registro de organizaciones habilitadas para terciar en las elecciones de 2019, buscará generar alianzas para presentar candidatos en las provincias donde consideran tener opciones. Así lo confirmó el asambleísta Cristóbal Lloret, quien además señaló que el Consejo Nacional Electoral le impidió inscribir a su grupo político. ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué justifica los medios cuando se utilizan otros instrumentos para llegar? Nosotros somos claros ideológicamente y buscaremos algunos acercamientos con algunas tendencias que estén en el ámbito progresista de izquierda. Ojalá que aquellos acercamientos que podamos tener con organizaciones políticas no sean bloqueados.